Daniel Briseño confirmó detrimeto patrimonial de más de 3 de 4 mil millones de pesos en contratación del Sena. El concejal compartió un informe de la Contraloría en el que quedaría demostrado el gasto. En la tarde del martes 13 de agosto de 2024, Daniel Briseño, concejal de Bogotá del Centro Democrático hizo público documento revelador de la Contraloría General de la República que confirma que el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena hubo un considerable detrimento patrimonial en los procesos de contratación de servicios tecnológicos. A través de una publicación en su cuenta de X el concejal compartió un informe de la Contraloría General de la República en el que se estipula que el monto del detrimento patrimonial asciende a 34 mil 423 millones 146 mil 414 pesos. La Contraloría acaba de confirmar que la administración de Jorge Eduardo Londoño, director del Sena de Petro, le ocasionó al país un detrimento patrimonial en la presentación de servicios tecnológicos. Es menester acotar que Daniel Briseño había denunciado ante la Contraloría y la Procuraduría el posible detrimento, por lo que solicitó a las entidades intervenir de manera urgente, dada la posible pérdida de dinero del merario público. De acuerdo con el documento que compartió Briseño, el detrimento se derivó de una licitación iniciada en noviembre de 2023 enfocada en contratar el diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos del Sena a nivel nacional. Aunque el valor inicial de la licitación era superior a un billón de pesos, solo una unión temporal cumplió con los requisitos necesarios para obtener el contrato. Sin embargo, siguiendo una orden del presidente Gustavo Petro, el proceso para acudicar la licitación fue revocado debido a que no se pueden acudicar licitaciones con un solo operente, como resultado de esta situación. Bajo la figura de urgencia manifiesta, el Sena tuvo que contratar a Colombia Telecomunicaciones SA-ESP, dado que ya tenían el contrato anterior a la licitación. Dichos servicios se prestaron por 42.045 millones de pesos, mientras que la unión temporal que posiblemente habría ganado el contrato habría propuesto 29.074.691.689 pesos por el mismo servicio. Lo que representa un sobrecosto de $12.970.308.311, lo que fue confirmado por la Contraloría al verificar los valores propuestos y los efectivamente pagados. La Procuraduría General de la Nación también fue informada de estos hechos polvoricenios. Según el ente de control fiscal, durante el periodo de octubre de 2023 a marzo de 2024, si la licitación se hubiera mantenido, se habrían pagado $162.553.958.079 pesos. No obstante, dado que la licitación fue revocada, el Sena terminó pagando $240.628.509.395 pesos, lo que resultó en una diferencia significativa de $78.074.551.316 pesos. La decisión administrativa de revocar el proceso licitatorio NP-DG-001 de 2023 llevó a que el Sena pagara cantidades superiores por la operación de los servicios TIC. En el marco del contrato C01-PCC-NTR-5267-796 de 2023, suscrito con Colombia Telecomunicaciones, puntualizó el documento de la Contraloría dando una respuesta directa al diseño. Esta gestión fiscal antieconómica, según el documento, no cumple con el objeto misional y las funciones del Sena, generando así un detrimento patrimonial significativo. Luego de que se confirmara el detrimento, Briseño aseguró que el responsable de esta situación es Jorge Eduardo Londoño, actual director del Sena, por lo que exigió su renuncia por haber permitido la pérdida de estos recursos. Esperamos sanciones prontas, exigimos la renuncia del señor Jorge Eduardo Londoño a la dirección del Sena, por hacerle perder al país multimillonario recursos, aseguró el concejal en otra publicación en la plataforma EPS. En cuanto al detrimento patrimonial, la Contraloría explicó que, en consecuencia del Sena, al tomar la decisión administrativa de revocar el proceso licitatorio LPDG 001-2023, pagó la operación de los servicios TIC en una cuantía mayor a la prevista mediante la licitación. Concluido, la Contraloría.